Stronghold Vale, eso es la... Noctrefan, la cátedra Va mucha gente, ¿eh? Sí, tengo uno que va a ir justo delante a mí Vale, a ver si puedo entrar directamente A una squad, al lado de nuestra también Tengo dos tíos Me he metido, ¿eh? Ahí va, no recarga la arma Ay, que no tiene bala Voy bien, me piro Eh, no hay una mierda Pídate si querés, una pistola Hay que necesitar, ¿vale? Vale, dale Sube, sube, Melo Sube, sube, sube Es un pago, sin nada Ven aquí, people Espérate, espérate Espérate, que me reviento Este no se escapa, ese de arriba, tío No tengo habilidades de movimiento ahora mismo No tengo habilidades de movimiento ahora mismo Voy a ver al fondo, ¿vale? Ese cabronazo es mío Ven aquí Buenísimo Ahí tenemos a tu izquierda, ¿vale? Vale Vale Vale, va para ahí, va para ahí la mira Ahí va, pega la arma Vale, ya no más ahí, ¿vale? A la derecha, vale Vale, voy No he llegado, tío Un golpazo Bola, 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 bola Eh, gente detrás, gente detrás Guay, va gente detrás, ¿vale? Guay, me mata, eh, me mata Mira, 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 mira Mira, 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 mira Dale, minita, dale Ahí va, morimos aquí Otra vez, tío Muere, muere, buenísimo Mira, minita Grande, papá, dale ¿Dónde? De aquí, enfrente Vale, ahí va No, pegamos un poquito y se esconde Suba arriba, eh Uy, no tengo munición ya Si mi golpazo, lo necesito Vale, eh, no tengo Están aquí estos, eh Aquí enfrente Aquí abajo, ¿no? Vale Mira los Eh, tendremos que lootear Pararnos un momento y lootear, eh Es una forma de mierda Claro, yo no tengo la mierda, eh Realmente tengo 17 bajas de la Ripper, ya está Golpazo, vale No me jodas Cabrón, deja de ir primero, melón Ha sido, ha sido, ha sido Ha sido, ha sido De cerca Voy Un tejado Arriba Con movilidad Muchos tíos aquí De arriba yo Más de fondo Prisa Vale, vale Temos el fondo Wow Qué jod... ¿Tengo uno conmigo? ¿Uno conmigo? Vamos a querer, vamos a querer Juro No tengo balas, tío Es aquí una mierda esa Una Ripper, ¿vale? Uno aquí conmigo, que es muerto, toca. Vale, muerto, muerto. Estaré yendo, ¿vale, gente? Estaré yendo de aquí. Vale, me piro, hay mucha gente aquí. Vale, muerto, uno aquí. Vale, muerto, uno aquí. Un grupo aquí. Voy por esta primera vez. Tres tíos tengo aquí, ¿vale? Este es muy tocado, este es muy tocado. Voy, voy. Muy tocado, muy tocado, muerto. Muerto. Déjame el golpazo. Coge, coge. Toma, eh, toma, tío. Golpazo para ti, ¿vale? Tengo movilidad. ¿Dónde vais? Una tomas por culo, no sé. ¿Sigues allí? Sí, sí. Problemas de tres, eh. Un salto así. Vale, viene su espalda. Qué buena, nada, lo he visto, lo he visto. Voy. A este me lo tomo también. No ha llegado, tío. ¿Dónde está? Voy. Voy a ir por delante. Me voy a revivir, ¿vale? Me voy a revivir, ¿vale? Me viene una squad. ¿A dónde revivir? Está aquí arriba. Tengo revivir aquí, tengo revivir aquí arriba. Voy, un segundillo. Vamos a subir yo, que arranco. Me viene una squad, eh. Encima, justo encima, justo encima. Revi si puede, por lo tanto. Me he callado, ¿vale? Estoy en mitad de vida. Vale, no tengo que balas, tío. Revi es verdad, vale. Mi arma, vale. ¿Vamos a la zona? Vale, sí, sí, sí. Me han disparado de aquí. Hay gente aquí abajo. Voy. Esa zona no está. Ah, sí, sí, es la zona. Aquí, la plaza, aquí abajo. Abajo. Muerto. Escúchame. ¿Has visto la piña que le he lanzado? Sí, 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 sí. Se lo está dando. ¿Aquí? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Un sniper. Uno mitad de vida. Vale, subo con ellos, eh. Hay una mina. Tienen minas, ¿vale? Me gusta. ¿Me han puesto el salto o me han puesto el salto? Pues espero un poquillo. Dale, 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 dale. Vale, se ha metido bola, eh. Vale, mira dónde va la bola, tío. Puta madre. Seguimos. Se ha levantado, creo. Lo veo. Vale. Vale, al principio. Muy buena. Déjame salir, peco. Tuya es. Más gente. ¿Dónde? Cerca. Estuvo para arriba yo. Arriba. En los otros edificios. En los otros edificios. Me puseo, que no son hostias. Voy. Voy, 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 voy. Este muere. Buenísima. Falta uno, eh. Ahí, Samina. Muerto. Bueno. Voy. Buenísimo. Cuidado por los sectores colapsados. Cuidado por los sectores colapsados. Vale, pues. A descansar. Vale, pues. A descansar. Madre mía, eh. Yo ni respiro ni pestañeo tú. Hay gente aquí. Hay gente en este edificio. Vale. Vale, voy, voy, voy. ¿El tuyo? ¿Dónde estás? Sí, sí. Sí, míralo, míralo. Marca. Vale. Están dentro del edificio. Dos, 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 dos. No, 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 no. Fuerte, fuerte. Va el temazo detrás. Vale, he puesto su espalda. Lo tengo aquí, lo tengo aquí. Voy. La pide de frente, eh. Está de vida. Está en la otra punta, tío Se ha metido en la casa Se ha metido abajo en la casa Tienen que salir, si queréis les esperamos Estamos jodidos, gente Hay que irse 200 metros, tiene que venir Aquí está, en el aire Ya se le puede dar Es que no veo nada, tío Otra vez, sin ponerle No, 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 un tiro Muchas gracias por estar en suscripción, compañero O compañeras, gracias Vale, vamos No hay para nadie, ¿no? Vale Vale, tenemos aquí gente, ¿o qué? Me meto en este edificio Vale, gente arriba Hay un pavo arriba, ¿vale? Vale, subo Subo, subo, subo Vale, nos tiramos la, nos tiramos la Ahí hay gente arriba, ¿vale? ¿Vamos por ello o qué? Sí, vamos Subo, estoy viendo No llega, no Lo veo, lo veo Se va a comer la mina En este edificio uno Uno abajo Muy low, muy low, muy low Muerto Vale, en el edificio Aquí Golpazo aquí, si lo queréis Yo voy full de todo En nipple Ahí va Vale, vamos para allá Eh, está en esta casa Una bola, una bola Detrás, carranco, detrás Vale ¿Lo veis? Muy buena, muy buena 5 cuadras, ¿vale? Ah, no se atravesa Ah, no se atravesa Ay, va, se apreció todo Venga, va Izquierda, uno Ves uno solo, ¿vale? Muere, vale, nada Muere Madre mía, me lo voy a tirar el fuego No se dé que me va a bailar, Pablo Hostia, tú No voy a salir vacío aquí, ¿no? No, seguramente Creo que muero yo, ¿eh? Nada, nada Que va, que va, no muero, ¿vale? Se nos guiamos un poco Esperamos, sí Vamos a disparar a mano, ¿no? Sí, está arriba Me cubro y estuvo Sí Me va arreglado Un escudo Oh, me han dado Este, vale Sí, nos metemos a la defensa Me descargo, carajo Ahí va Me pongo escudo, ¿vale? Déjame uno conmigo, ¿vale? Voy Buenísima Ayuda, ayuda Aquí, ayuda Un toque Buenísima ¿Otra más? Abajo uno Vale, pongo el saldo Vale, ojito Tiene explosiva Tío Buenísima ¿Ha muerto? Vale, vale Vamos fantasmas Vale, voy a esperar Que cojas armas Para esto, ¿vale? Porque si no te las quito Queda una squad, gente Hay que ir a zona No esperen ¿Tienes escudo, Pablo? ¿O no lo quieres? Vamos a tardar en desaparecer Vale, chulbame Bueno, si que está lejos Madre mía Esto parece Murcia Ganto 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 Y si esto es Murcia, Pablo Porque no existe Me duele Me duele Vale, está bien Solo queda una squad Hemos reventado Si Nosotros hemos reventado Vale Vamos a por las 15 asistencias Lo he hecho Yo voy 5 5 Literal Yo 36 Al principio Nada más caerán asistencias Y alguna partida Que empezó 0,7 Si, si De hecho Iba como 1,3 Y de repente he echado 5 Muy bien, hombre El carranco Y el caramelo Me los están Vamos Ventilando todo Contigo nos pasa Lo que nos pasa O lo que me pasa Semi contigo en el luteo ¿Me lo quitas todo de primera? Pues Queda una premade Y No hacen ni un ruido Camino Están fuera de zona Camino Vale Sí, lo veo Lo veo Lo tiro Uno tocado Vale 80 Me ha pecado en la cara Tío Qué pena Lo ha hecho muy bien el tío He muerto, ¿vale? Muerto otro Vale Vais los dos solo, ¿vale? Yo estoy muerto Uno conmigo Uno conmigo Uno conmigo Salto Salto, salto, salto Estoy contigo Estoy contigo Le doy Tujit, tujit, tujit Vamos a comer Vale Vale No, 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 no Invisible, inmisible Entonces Vale Lo voy a ir agriando Voy a ir, voy a revivir Vale Está curando Aquí, aquí Voy Voy a por él Vale Esto ahí, Pablo Por si quieres De la tuya Vale Apasionada, apasionada Te descubran Te descubren Una hostia, tío Una hostia A ver Queda uno, en ese caso El último en este edificio Este edificio Sí, el último que tengo, Pablo Ahora sí Talin It Eh, conmigo Sí, lo veo Vale, se ha apretado escudo Escudo Voy detrás de él, ¿vale? El pateo He pegado Escudo, sí Con el escudo puesto Sigo pegando muerto Buenísima Vamos GG 16 asistencial No creo yo, eh 15, vas al carranco 6, 6, 2, 15 Buen super, Pablo Muy super, buenas curaciones